Este sábado 18 de junio llega a Morelia Elefante Palacio del Arte, 8 de la noche Venta de boletos, La Santa Bar, Ticketmex y Cueva de Chucho Amigos de Cuadratín, ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles. Estamos a seis meses de que se realice el Mundial de Qatar 2022, Mundial atípico por muchas razones, comenzando por las fechas en que se realizará a final de año, noviembre, diciembre. La selección mexicana de fútbol no da avisos, no se ve por dónde esta selección mexicana pueda caminar bien en la próxima Copa del Mundo. Ya pasó el tema de las eliminatorias, ya pasó la mayor parte de los partidos de preparación, le quedan pocos encuentros importantes de cara al próximo Mundial y realmente no se ve por dónde pueda caminar de manera adecuada. No es algo nuevo el hecho de que las selecciones mexicanas no trasciendan en las Copas del Mundo. Yo vengo de aquella generación que vio por primera vez una Copa Mundial en 1978. Sin la información de globalización que ahora existe, pensábamos que cuando llegábamos a una Copa del Mundo teníamos México, la misma oportunidad que cualquier otra selección, que Italia, que Alemania, que Argentina, que Francia, que Italia, que cualquier otra del mundo, que la propia Holanda. Al paso del tiempo nos dimos cuenta que había jerarquías, fuimos conociendo información y dándonos cuenta que realmente estábamos en el limbo futbolístico. Hoy con la globalización que existe, nos damos cuenta al minuto de que México dista mucho de poder ser una selección protagonista en la próxima Copa del Mundo. Ya también sabemos que Polonia anda mal, por lo cual, de nueva cuenta, las posibilidades de acceder a la siguiente ronda pueden ser, pueden darse para el equipo nacional mexicano. Pero estamos lejos del nivel de Argentina y, lo más importante, lejos de trascender. México es un invitado constante a las Copas del Mundo, pero no lo es por su calidad. Tampoco nos vayamos con la finta de que México va a fuerza a los mundiales porque le deja mucho dinero a la FIFA. Sí es verdad, pero no es por eso. Es porque la zona en la que compite la selección nacional mexicana es una de las peores zonas futbolísticas del planeta. Yo creo que es solamente comparada con Oceanía o con Asia, porque realmente en CONCACAF, fuera de Estados Unidos, México y a veces Canadá, el nivel de las selecciones en cuanto a fútbol es realmente muy pobre. Por eso México es invitado constante a todas las Copas del Mundo. Por eso está ahí clasificado, ya sea en primero, ya sea en segundo lugar. Si México estuviera en Sudamérica o en Europa, otra situación cantaría y podríamos ver en la realidad el nivel que muestra México en los mundiales. México es el gigante de la CONCACAF, una zona de enanos futbolísticos donde a la hora de llegar a la Copa del Mundo, las realidades topan con pared. La selección nacional de Italia quedó fuera de la Copa del Mundo. Sí, la multicampeona Italia, la actual, la vigente campeona de Europa, perdió un solo partido en la eliminatoria y quedó fuera. Así de duras son las eliminatorias europeas, no como en CONCACAF. Sin embargo, si hablamos de dinero, sí es verdad que México le deja mucho dinero a la FIFA. Argentina, México y Brasil son los países que más aficionados llevan a la Copa del Mundo. Un dato interesante, el primer partido en solicitud de entradas para la próxima Copa del Mundo de Qatar es la final. Hasta el momento se han pedido para ese partido, hay tres millones de solicitudes de boletos a la FIFA para la final de la Copa del Mundo. El siguiente partido que tiene más solicitudes en el Mundial de Qatar no es un partido semifinal, no es un partido definitivo. Es un partido de primera ronda, Argentina-México con 2.5 millones de entradas solicitadas. Por supuesto, el 90% de ellas se sitúan entre México y Estados Unidos y un porcentaje menor, pero muy significativo en los Estados Unidos, donde la comunidad mexicana también hace su demanda a través de Internet. Pero a la FIFA no le interesa si va a México o no va a México a una Copa del Mundo. El negocio del Mundial es otra cosa y ese está asegurado más allá del mercado mexicano. Aquí lo trascendente es que otra vez pasará otra Copa del Mundo y el único, lo único que habrá ganado la selección mexicana de fútbol es dinero. Los federativos seguirán hinchándose de dinero, seguirá sonando la caja registradora, seguirán llenándose de patrocinios, no seguirán vendiendo a través de la televisión conforme se acerca la Copa del Mundo el prestigio nacional en juego. ¿Para qué? Para que todo el mundo sienta que en la cancha se juega la patria, cosa muy lejana. Lo que realmente se juega es la capacidad, el orgullo, la organización, el talento del fútbol mexicano. La patria es otra cosa, pero ya veremos conforme se acerca el Mundial, cómo las campañas empiezan a manejar situaciones de sentimientos para hacernos creer que en la cancha estará representada la nación, cosa muy, muy alejada. Otra vez se avizora un Mundial, como siempre para México, como siempre, en la tranquila mediocridad. Yo creo que tiene muy complicado pasar la primera ronda, aunque ya nos dimos cuenta que Polonia anda igual o peor que México. Y después lo que venga, lo que venga no va a trascender para la selección mexicana, difícilmente el quinto partido. Hay quienes dicen que después de una eliminatoria difícil y un proceso de preparación en los Mundiales es otra cosa. México se suelta y va. Ha habido Mundiales así, ha habido Mundiales donde México tiene una gran eliminatoria, llega y no pasa nada. No pasa nada porque no hay bases futbolísticas para que esta selección trascienda. No se trata de tocar la flauta en una Copa del Mundo, se trata de trabajar para que en todos los Mundiales México sea un equipo protagonista. Como han trabajado desde hace muchos años Alemania, Italia, que no va al Mundial, por cierto. Holanda, España, Portugal. Y no hablo de selecciones constantemente, hablo de selecciones que han crecido y que han estado ya como invitadas en las fases importantes de la Copa del Mundo. Vamos a ver qué sucede. Creo que deportivamente nada. Nos divertiremos durante un mes, sentiremos que México puede hacer la chica, que puede ganar un partido importante y otra vez volver a empezar durante cuatro años en este fútbol mexicano, que lo único que le interesa, insisto, es que suene la caja registradora. Amigos de Cuadratín, pásenla muy bien. Hasta la próxima. Amigos de Cuadratín, pásenla muy bien. Mex y Cueva de Chucho.